en el sector de Villa Gesell, donde todos ya conocen, con una masiva presencia de pilotos, todo lo que hace a la conformación de este fin de semana. Y por otro lado se superponen, digo las fechas, con la primera fecha del Rally, que se superponen también, porque está el Rally Nacional en conjunto con el Marisierra, que es lo que siempre tenemos de visita en nuestra región. Pero nos vamos a poner en contacto con alguien que sabe más que nosotros, que es Juan Ramón Cabanilla, propietario de La Voz de General Madriaga, ahí en 99.7. Lo dije bien, Juan Ramón, buen día, ¿cómo estás? Sí, querido, buen día, ¿cómo les va, chicos? Gracias por el llamadito. Muy bien, gracias a vos por atendernos. Estamos a full, con todos los asuntos, cambiando todo para el fin de semana, pero bueno, bien. Bien decías vos, ¿no? Cuánta razón tenés. Dos eventos, como el de Enduro del Verano, que prácticamente es un evento a nivel mundial, no es ya de la región ni sudamericano, ya es nivel mundial prácticamente lo que vamos a tener el fin de semana en la zona de Villa Gesell. Y la llegada del Rally Argentino. El Rally Argentino hoy, comparativamente, está superior a lo que es el Rally Sudamericano. Y te explico, ¿por qué? Porque están los autos de última generación, los R5, que son los autos que están hoy corriendo en todo el mundo. Los integrales, claro. Exacto, son autos armados que se venden directamente de fábrica, así ya vienen listos, te sentás y corré. No hay que tocar nada, no hay que hacer... Bueno, hay 20 autos este fin de semana en cripto, para lo que va a ser. Así es que es un mini mundial prácticamente lo que vamos a tener en Madrid. Qué lindo, qué lindo. Bueno, a eso sumarle los 69 autos que tiene el Rally Argentino, 62 autos que tiene el Rally Argentino, más 69 que tiene el Rally Marisierra. Qué bueno, un festival. Más de 120 autos corriendo este fin de semana. Un evento, te diría, como te dije, un mini mundial para la primera fecha del año para el Rally Argentino, la primera fecha para el Rally Marisierra. Entonces, es una pena, de verdad, es una pena que no se haya... Es entendible lo del Enduro del verano, y acá no tengo nada que decir. Quizás, quizás se podría haber sido un poco más flexible por el lado del Rally Argentino, que no quiso cambiar la fecha. Claro, claro. Porque el Intendente propuso... La fecha del Enduro, esa no se modifica. Ya estaba, ya estaba. Y se trabaja durante todo el año. Pero bueno, lo que también, y es entendible, porque también mirá lo que pasa, ¿no? Hay pilotos que están corriendo hoy en el Rally Argentino, que tienen hijos. Que tienen hijos que están corriendo el Enduro del verano. Sabés que hablábamos con Cristian Manso de acá, de estos pagos, y son dos hermanos, y uno corre en auto y el otro corre en moto. Bueno, están entrenando chicos de Disalvo. Ayer hablaba con Andrés Manso, y lo tienen al hijo de Rodrigo Disalvo, que está corriendo ya en la R5, este año debuta con una R5, el año pasado lo hizo en la clase Maxi Rally, y este año lo está haciendo, debutando en la R5. Dentro de los 20 autos que te digo yo, son de nivel mundial. Bueno, su hijo está corriendo el Enduro del verano. Bueno, no lo va a poder ver, porque él va a estar corriendo aquí en Madariaga. Qué pena. Bueno, Juan Ramón, contanos un poco para observar, para el público, el circuito, los circuitos es lo tradicional, horarios. Mirá, el día sábado, de las 10 y 20 de la mañana, es cuando se pone en funcionamiento la carrera. La primera prueba especial es un tradicional. Bueno, se ha buscado en este año, viste que Madariaga tiene distintas variantes en cuanto a caminos, dibujos que cuál de todos es más lindo. Y uno por ahí, capaz que pega como localista, por el hecho de decir, todo el mundo lo dice. Del Llano es el mejor rally del país, no tengan duda de eso. De hecho, ya está el proyecto presentado para que declaren en muy poquito tiempo capital provincial del rally, y a su vez ya se decretó este rally de interés turístico permanente, ya interés turístico permanente al rally Pagos del Tuyú, que dicho sea de paso, cumple 40 años, y esto se está corriendo a la edición número 43. Bueno, volviendo a lo de la carrera, el día sábado se arranca con un tramo tradicional, como es el Cocal Juanchico, pasando por el modelo, el viejo Camino de la Rica, hay gente que lo conoce y sabe de lo que estoy hablando, la vieja famosa curva de la antena, que fue muy comentada hace muchos años, bueno, se vuelve por ese lugar, terminando entre, te podría decir, entre la Estancia de la Esperanza y Juanchico. Ese es el primer plano. El segundo va hasta la Ruta 56, ahí nomás se cruza la ruta y se larga la Estancia de la Tres María, terminando en el Camino de la Larga, pasando por lo de Vistolfi, bueno, quienes conocen el Pagos del Tuyo saben de lo que estoy hablando. Y por último, la tercera prueba especial, y última, que son tres el día sábado, última del arranque, ¿no? Del primer Rulo vendría a ser, las tres pruebas especiales, se corren en Los Sorcones, un poquito más adelante del paraje del pescadero de Guerrero, un poquito más para adelante, hasta llegando a la Estancia de la Providencia, un poco antes de la Providencia, fue el puente de Sauquito, bueno, ese recorrido, eso va a ser para el día domingo, se va a repetir en dos oportunidades. Estuve, mirá, qué casualidad, estuve este fin de semana recorriendo un pedacito de esa zona y la Cacer hace lo suyo, ¿no? Mantiene muy bien los caminos, por lo tanto... Trabajo que han hecho. Descontado que el camino es casi como un asfalto. Sí, no tengo dudas de que es así. Lo que sí hay, una previsión de lluvia para el día jueves. Eso puede llegar a alterar un poco los planes, ¿no? Y bueno, viste, la lluvia siempre... y no hay un rally, María. Que no llueva, que no llueva un día. Mientras que no llueva el día el rally, eso sí complicaría todo, pero el resto, sinceramente, siempre ya estamos acostumbrados. O está terminando el último auto y se está alargando llueve. Se está alargando llueve, sí. El pasado pasó algo medio parecido. Pero bueno, ya es así. El rally viene con el agua. Y falta está haciendo también en la zona, ¿eh? Sí, claro, claro. Porque realmente la gente nos mata. Sería una negación o un egoísmo pensar que ojalá no llueva, ¿no? Pero bueno, pero... Hay mucha necesidad, lamentablemente. También le da un tono muy especial, el barro. Exacto. Un poquito. El tema de la alargada... Ah, perdón, faltaba el domingo, sí. Volviendo a lo que es el recorrido del día domingo, bueno, se va a correr el tramo más lindo que tiene este Pagos del Tuyú, que son los tres caminos, 6 de octubre. Son un recorrido de 28 kilómetros, de 27 kilómetros, perdón, y tiene 32 curvas, 32 curvas, solamente dos chicanas en estos 28 kilómetros. Así que imagínate... Muy alta velocidad. Bueno, vos lo conocés, el camino de monte, es tremendo el recorrido. Bueno, todo el mundo está enloquecido con ese tramo y toda la vida, cada vez que venga va a estar ese prime porque es uno de los más lindos que tenemos acá en Madariaga. Después, se arranca con eso, el de los tres caminos, se termina haciendo el otro de los tradicionales, el campo de Púa, terminando en la Laguna La Larga, incluyendo el recorrido del Camino Mar de Ajó, incluido también, ¿no? Que son 23 kilómetros de recorrido y también con apenas en el Camino Mar de Ajó, que son tres chicanas y el resto prácticamente no tiene chicanas, también ese tramo. Eso sería el día domingo. Son dos pruebas especiales. El día domingo, tres pruebas especiales. El sábado. El día sábado, que se repiten dos veces, y el domingo también se repiten dos veces, y eso llegaría al final de la carrera, que también es cierto, quiero decirte, que se va a hacer el shutdown, las pruebas que se dicen, bueno, habitualmente, se realizan el día sábado, perdón, el día viernes, a partir de las 12 horas hasta las 17, allí en el tramo de, vendría a ser los orzales, terminando en la escualita, en la escualita de los orzales, arrancándolo de Púa, digamos, y terminando en el... ¿Pasa por la laguna del carbón o corta antes? No, el día sábado, en el shutdown, sí. Por eso, sale de Púa, que es camino a los orzales, digamos, para los que conocen la región. Exacto. Hermosísimo camino, ¿eh? Eso se corre también el día domingo, ¿no? Con el tramo de la larga, bien digo, los orzales... Claro, claro. Bueno, ¿y qué se espera para el viernes? Porque está la largada simbólica. Alrededor de las 20 horas aproximadamente, bueno, el organigrama dice que va a comenzar mucho más temprano, porque también está confirmada la visita del gobernador. Claro, claro. Aquí, donde va a ser una recorrida, arrancando en, por decirte, en patos. Sí, en el centro. Arranca todo ahí, ahí van a poner un escenario, donde va a haber un grupo. Me dijeron la banda que va a estar, pero sé que es soporte de algo importante, pero bueno, sinceramente, ya ahí me supera el tema. Extraoficialmente, ¿hay ya una foto del banderín que va a traer el gobernador? ¿Lo trae él? ¿Es a cuadro realmente? ¿O va a decir, bótenme o algo de eso? No, no, eso no. ¿Campaña no? ¿O sí? Por ahí baja el banderín y abajo tiene el... ¡Campaña no se hace todo el tiempo! ¡Claro! Ustedes saben esto, ¿no? No voy a hablar al Pepe, que por ahí me está la pata. ¡No, mamá, mamá, mamá! Entonces, les digo, por ejemplo, va a venir el gobernador alrededor de las 17, 19 horas, perdón, va a andar recorriendo, los autos se van a acomodar desde Pato hasta la municipalidad. ¡Ah, claro! Mira. Todo por la calle Avellaneda hasta la alargada simbólica, que la alargada simbólica a la hora 20 se va a realizar justamente enfrente a la municipalidad general. ¡Qué lindo, ¿no? Una hora importante, con dos pantallas. ¿Qué previa que te pone ya nervioso cuando vienen ahí con los motores en marcha a estacionar los 45 grados ahí puestos uno al lado del otro? También sorprende, y disculpame, ¿no? Porque a mí también me emociona esto, porque yo soy un fanático más allá de andar por todos los rallies recorriendo, pero la llegada de estos autos, estos autos de última generación, son 20 los que están anotados. Te vuelvo a repetir, es un mini mundial prácticamente. Yo que he tenido la suerte de ir a ver a Córdoba el mundial, realmente no. Está bien, es otra cosa. Córdoba es otra cosa. Bueno, tiene un entorno natural distinto, ¿no? Exacto, pero Madariaga tiene la suerte de tener, y la gente de la zona, y Pinamar, y Gese, y Valeria, y Ostende, de tener la suerte de ver estos autos de última generación recorriendo los caminos. Y tiene una condición, Juan Ramón, que acá se viaja más rápido que en Córdoba. Sí, también. Hay unas rectas que son para ir a fondo. No, yo te digo, yo te digo, bueno, eso es lo que hablábamos con muchos de los pilotos, ¿no? porque es cierto, en la previa, haciendo con puntitaco en la semana, vas hablando con uno y con otro, y dicen, el que corre en el llano siempre se preocupa por cuando va a correr la montaña, pero el que viene de la montaña se preocupa porque acá es otro tipo de velocidad. Claro, claro. Te la pega en la montaña también te pega fuerte, pero acá también no paras más de dar vuelta. Bueno, pero en la montaña más trabado muchas veces, utiliza más caja, freno, bueno, más taco punta, como vos decís, pero lo que pasa, ¿sabés cuál es? La preocupación de la gente que viene de correr de la montaña al llano es que tienen que tomarle la mano la primer pasada al frenar. Exacto. Porque es cierto, los caminos de acá son difíciles, se hace como una bolillita, es muy difícil frenar el auto, no tenés que salerte de la huella porque donde saliste de la huella, chao, porque vos tenés que seguir siguiendo la huella, ¿viste? Pero vos decís, por más que sea un camino que está bovedado y que sea todo tierra, pero donde se va limpiando, ahí tenés que ir, porque si te salís de esa huellita, y bueno, perdón, sabés cuándo. Contamos con que el mantenimiento de los caminos rurales es excelente, así que eso está garantizado. No, 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 Juan Ramón, te dejamos para que sigas soldador en mano, ahí, este, no sabes nada, pero bueno, no importa, algo vamos a inventar, este, el asunto es que hay que estar al aire, ¿eh? Sabemos que estás en plena transición, hay cambios de planta, bueno, en algunas cuestiones técnicas. Gracias por atender. Gracias.